Declaración Anual 2021 Personas Morales En este tutorial te mostraremos las mejoras de la herramienta de Declaración Anual para Personas Morales. A partir del ejercicio de 2019, el SAT creó la herramienta de la Declaración Anual para Personas Morales, la cual es prellenada con información que los propios contribuyentes manifestaron en Declaraciones Anuales y Provisionales de ISR, así como la información de los CFDI de nómina que emitieron ellos. Las obligaciones que se declaran a través de esta herramienta son Declaración Anual de ISR Los estados de posición financiera La información sobre la situación fiscal y los pagos de ISR por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. En 2021 se hicieron mejoras y se incorporaron nuevas obligaciones. Una de ellas es la Declaración Anual del ejercicio por terminación anticipada, la Declaración Anual por el periodo de liquidación y la Declaración Final del ejercicio de liquidación. Los sujetos obligados a presentar esta declaración son las personas morales del régimen general, tales como sociedades mercantiles, asociaciones civiles, asociación en participación, sociedades cooperativas, del sistema financiero, contratistas y asignatarios de hidrocarburos, contribuyentes que aplican el estímulo de región fronteriza. Asimismo, es importante señalar que la presentarán las sociedades cooperativas de producción que únicamente estén constituidas por socios personas físicas. ¿Quiénes no deben usar esta herramienta para cumplir con su obligación de presentar la Declaración del ejercicio? Las personas morales del régimen opcional de grupo de sociedades, Formulario 23. Las personas morales del régimen de los coordinados, Formulario 24. Las personas morales del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, Formulario 25. Las personas morales de opción de acumulación de ingresos, Formulario 18, de opción de acumulación. Y las personas morales con fines no lucrativos, Formulario 21. Estos contribuyentes deberán presentar su declaración anual en los formularios mencionados. Es importante señalar que se hizo una modificación a estos formularios para que los contribuyentes que estén en estos regímenes presenten la declaración por terminación anticipada en estos mismos formularios. La periodicidad que se podrá presentar en esta herramienta será Del ejercicio Se presenta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal. Del ejercicio por terminación anticipada Se presenta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termina el ejercicio fiscal. Del ejercicio por liquidación Se presenta a más tardar el 17 de enero del año siguiente. Y Última del ejercicio por liquidación Se presenta dentro del mes siguiente a la fecha en la que termina la liquidación de la sociedad. Para esta declaración, se utilizan varias fuentes de información para el prellenado. Una de ellas son las declaraciones de pagos provisionales. De estas declaraciones, lo que se va a precargar en la declaración son Los ingresos Los pagos provisionales efectuados en el ejercicio El ISR retenido que fue manifestado en estos pagos provisionales Y el subsidio para el empleo aplicado en estos pagos provisionales Asimismo, se prellena del visor de nómina del patrón El importe total de nómina pagada en el ejercicio El importe grabado y exento de la nómina pagada en el ejercicio El ISR retenido por sueldos, salarios y asimilados a salarios La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa El importe de los viáticos Y el subsidio para el empleo pagado en nómina del ejercicio También se precarga la información De la declaración anual del ejercicio anterior Esta información es de los remanentes que fueron manifestados en esa declaración Uno de ellos es el subsidio para el empleo pendiente de aplicar del ejercicio anterior Si este remanente es declarado en la declaración del ejercicio 2020 Se va a reflejar en esta declaración de 2021 Lo mismo pasa con las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores Para que puedan ver esos remanentes Tienen que haber sido declarados en el ejercicio inmediato anterior Y en esta solamente aplicará el monto que tienen derecho Los estímulos están en la misma situación El impuesto acreditable por dividendos El impuesto acreditable pagado en el extranjero Y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas Total a distribuir entre los trabajadores del ejercicio inmediato anterior Toda esta información tiene que haber sido manifestada En la declaración del ejercicio inmediato anterior Para que la puedan aplicar en la declaración del ejercicio 2021 En caso de haber omitido declarar estos importes Se tendría que presentar la declaración complementaria del ejercicio 2020 Para manifestar los importes correspondientes a los conceptos señalados Con el fin de que los remanentes se trasladen a la declaración de 2021 Otra fuente de información de la cual se prellena esta herramienta Son las declaraciones de entero de retenciones de ISR De estas se prellenará el importe enterado por los siguientes conceptos En el apartado de deducciones autorizadas En el detalle de sueldos, salarios o asimilados Se prellena el ISR retenido por salarios Y el ISR retenido por asimilados a salarios En el apartado de deducciones autorizadas En el detalle de gastos Se prellena el ISR retenido por la prestación de servicios profesionales Y el ISR retenido por arrendamiento de inmuebles Esta es una incorporación que se hizo en este ejercicio 2021 Se va a prellenar el impuesto retenido por estos dos conceptos Con el fin de que los contribuyentes puedan aplicar la deducción de servicios profesionales Y de arrendamiento de inmuebles Siempre que se haya enterado el impuesto retenido por estos dos conceptos Es importante señalar que también se prellenará De la declaración de pago de dividendos La declaración tiene diversos apartados El primero es configuración de la declaración La administración de la declaración El apartado de ingresos Deducciones autorizadas La determinación del impuesto La determinación de pago Y los datos adicionales Todos estos aspectos forman parte de la declaración Y tienen que ser prellenados y detallados por el contribuyente Para que puedan cumplir con su obligación Ahora vamos a entrar a la declaración para navegarla Y ver todos estos apartados de manera general El ingreso a la declaración puede ser con RFC y contraseña O E-Firma En el ejemplo vamos a entrar con la E-Firma Para lo cual tenemos que ubicar los archivos .cer, .key y la contraseña de clave privada Después, dar clic en el botón enviar Ya entramos a la aplicación de la declaración anual de personas morales En la parte superior vamos a ver un menú con las opciones presentar declaración y consultas de declaraciones En consultas podemos ver las declaraciones que ya presentamos La consulta por obligación, las declaraciones pagadas y los acuses de recibo de declaración Aquí podemos recuperar todos los acuses de las declaraciones que hemos presentado a través de este aplicativo Para el ingreso o llenado de la declaración vamos a seleccionar presentar declaración Posteriormente se seleccionará el ejercicio Para los ejercicios 2019 y 2020 vamos a ver solamente la periodicidad del ejercicio Y para el ejercicio 2021 se incorporó otra periodicidad que es la del ejercicio por liquidación La cual se presenta el 17 de enero del siguiente año El aplicativo nos va a solicitar el año en el que se inició la liquidación Si elegimos un ejercicio anterior al que se presenta Se tiene que seleccionar el tipo de declaración Si elegimos el mismo ejercicio que se está presentando El aplicativo nos va a solicitar el periodo de inicio de liquidación Esto con el fin de saber cuál es el periodo con el que se realizará la precarga de los ingresos De los pagos provisionales, de las retenciones o de toda información de la declaración Así como para realizar el cálculo del ajuste anual por inflación Posteriormente tendríamos que elegir el tipo de declaración Ya sea normal o complementario En el ejercicio 2022 se incorporaron las periodicidades del ejercicio por terminación anticipada Y última del ejercicio por liquidación Si elegimos cualquiera de estas El aplicativo nos va a solicitar el último periodo a declarar Esto con el fin de que la declaración identifique Qué periodos va a precargar y hasta qué fecha Sería desde el inicio del ejercicio o desde el inicio de la liquidación En este ejemplo sería hasta junio de 2022 Si se elige la periodicidad terminación anticipada para el ejercicio 2021 Tenemos que señalar el último periodo a declarar Igual en este caso vamos a seleccionar junio Lo que va a ser la declaración es la precarga de la información Desde el inicio del ejercicio hasta el periodo que se señala como último a declarar Estas serían las periodicidades que se están incorporando En el ejemplo vamos a presentar la declaración del ejercicio 2021 Vamos a seleccionar la periodicidad del ejercicio Y después el tipo de declaración que puede ser normal o complementario En este caso vamos a elegir complementaria Y nos va a solicitar que elijamos qué tipo de complementaria se va a presentar Para este ejemplo vamos a seleccionar de obligación no presentada Aquí se mostrarán las obligaciones que ya tenemos registradas en el RFC Que en este caso es ISR Personas Morales Y podemos incorporar el ISR por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes En esta ocasión presentaremos solo ISR Personas Morales El aplicativo nos pregunta si queremos optar por dictaminar estados financieros Vamos a señalar que no Y si estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal En este caso podríamos decir que sí o que no para este ejercicio Ya que para el siguiente ejercicio los contribuyentes que estén obligados No podrán elegir esto Damos clic en Siguiente para continuar Y la declaración mostrará la precarga de información De acuerdo a lo que capturamos en este apartado Antes de ingresar a la administración de la declaración Se mostrará el mensaje del prellenado de la declaración anual En donde se mostrará la información de Pagos provisionales y entero de retenciones con fecha de corte 22 de diciembre del 2021 Precarga de la declaración anual inmediata anterior Fecha de la precarga 20 de diciembre de 2021 CFDI denomina con fecha de corte 10 de febrero de 2021 Damos clic en el botón Aceptar Y seleccionamos el ícono ISR de Personas Morales Al ingresar a la declaración encontramos cinco apartados Al principio se encuentra el apartado de ingresos Al cual debemos ingresar y registrar la información para poder continuar con el siguiente apartado En el apartado Ingresos vemos los ingresos nominales Los cuales vienen precargados con la información de los pagos provisionales realizados Para ello damos clic en el botón Detallar En donde visualizaremos la ventana emergente Ingresos nominales En esta ventana tenemos que desglosar el importe de los ingresos nominales Y seleccionar en el catálogo el tipo de ingreso que corresponda Se detalla el importe y una vez que tengamos el tipo de ingreso y el importe detallado Damos clic en el botón Guardar Si necesitamos desglosar otro tipo de ingreso Podemos seleccionar una o varias opciones del catálogo Damos clic en la pestaña Ingreso de pagos provisionales En donde se encuentra la información presentada en los pagos provisionales Es importante señalar que el importe considerado solamente son los periodos pagados Una vez que tenemos los ingresos nominales detallados Pasaremos a la pregunta ¿Tienes ingresos a disminuir? Si seleccionamos que sí Se mostrará el campo de ingresos a disminuir En donde tendremos que seleccionar el concepto Y registrar el importe del ingreso Damos clic en el botón Guardar Y enseguida en Cerrar Continuamos con el siguiente campo Ajuste anual por inflación Que nos indica en color rojo Que tenemos que capturar información Para la opción del ejercicio Viene la pregunta ¿La determinación del ajuste Corresponde a un ejercicio menor a 12 meses? Si contestamos que sí Tenemos que señalar el mes en que iniciamos operaciones Esta funcionalidad para el ejercicio 2021 Cambió solamente para las periodicidades Del ejercicio por liquidación Del ejercicio por terminación anticipada Y última del ejercicio por liquidación Ya que en estas periodicidades No se va a preguntar Si la determinación corresponde A un ejercicio menor a 12 meses Ya que con la información Que se captura en el perfil De la declaración Se va a realizar el prellenado Y el cálculo del ajuste Capturaremos información Del saldo promedio anual de créditos Y saldo promedio anual de deudas Y la declaración Nos determinará Un ajuste anual por inflación deducible O también podría ser Ajuste anual por inflación acumulable De acuerdo a la información capturada Para continuar Damos clic en el botón cerrar Y pasamos al otro campo Con la pregunta ¿Tienes ingresos que solo se acumulan En la declaración anual? Si tuviéramos ingresos Que solamente se van a acumular En la declaración anual Tenemos que capturar El tipo de ingreso Y el importe del ingreso Y damos clic en guardar En el caso de tener que agregar Otro tipo de ingreso Damos clic en agregar Capturamos la información Damos clic en guardar Y tenemos la suma De los importes capturados Damos clic en cerrar Y vemos el importe acumulado En el campo Ingresos que solo se acumulan En la declaración anual Por último Tenemos la pregunta ¿Obtuviste ingresos en el extranjero? Si seleccionamos que sí Tenemos que describir Qué tipo de ingreso Y cuál es el importe Del impuesto retenido Para que este sea acreditable En este caso Vamos a seleccionar que no Y tendremos el total De ingresos acumulados Una vez terminada La sección de ingresos Seleccionamos Deducciones autorizadas En donde tenemos Los siguientes campos Sueldos, salarios y asimilados Gastos Deducciones relacionadas Con la nómina Inversiones Costo de lo vendido Ajuste anual Por inflación deducible Y tienes estímulos Por aplicar La información de sueldos, salarios y asimilados Ya viene precargada Y el ajuste anual por inflación deducible Viene determinada Tenemos que entrar a cada uno de los campos Para registrar la información solicitada Al dar clic en el botón capturar Al ingresar a la ventana emergente De sueldos, salarios y asimilados Se visualizará la información precargada Del visor de nómina Para ver la información de los comprobantes de pago de nómina Así como la determinación de la nómina deducible En este apartado Se debe capturar la información De la nómina por sueldos y salarios no deducibles Completar la información De otros conceptos no deducibles Y capturar el importe no deducible Exento y grabado Una vez capturada la información Damos clic en el botón cerrar Y se visualizará la información registrada Continuamos con el apartado De asimilados a salarios En donde vamos a capturar El importe de nómina por asimilados a salarios no deducibles Damos clic en el botón capturar Para registrar el importe correspondiente En los campos Diáticos Anticipo de rendimiento de sociedades civiles Otros conceptos no deducibles Damos clic en el botón cerrar En el apartado de sueldos salarios y asimilados a salarios Se visualizará la información correspondiente Al total de la nómina por sueldos y salarios deducibles La nómina por asimilados a salarios deducibles Con esto, el aplicativo determinará La nómina deducible Una vez que se tiene la nómina deducible Da clic en el botón capturar Para registrar la mano de obra a aplicar En costo de lo vendido La cual será restada En la ventana emergente Capturar la información De nómina de mano de obra directa de fabricación Y nómina de mano de obra indirecta de fabricación Damos clic en el botón cerrar A continuación se pasará al apartado De subsidio para el empleo En donde se visualizará El subsidio pagado en nómina del ejercicio El cual se prellena de la nómina timbrada Damos clic en el botón ver detalle Donde se visualizará el importe del subsidio timbrado por mes El campo Subsidio pagado de ejercicios anteriores pendientes de aplicar Se prellenará de la información de la declaración del ejercicio anterior En el subsidio aplicado en pagos provisionales Se visualizará el importe que aplicó en los pagos provisionales Esto es una mejora que tuvo el aplicativo En donde vemos el subsidio para el empleo Que se aplicó tanto en pagos provisionales Como en retenciones de sueldos, salarios y asimilados Y en otros conceptos de retención del impuesto sobre la renta El aplicativo lleva el acumulado Del subsidio para el empleo aplicado Para determinar si hay diferencias Contra el subsidio para el empleo timbrado En caso de que exista un remanente Que pueda aplicar en la declaración anual Se permitirá el registro Y en caso de que ya lo haya agotado Ya no podrá registrarlo Es importante señalar que Si el subsidio aplicado a pagos provisionales Es mayor al timbrado de nómina Se mostrará un mensaje En donde nos indicará Que ya se aplicó un subsidio mayor En pagos provisionales Que el timbrado de nómina En caso de que salga este mensaje Se tiene que revisar el subsidio Para el empleo aplicado Contra el timbrado Para ver si en realidad existen diferencias O si se tiene que corregir la información Damos clic en el botón cerrar Continuamos con el campo de gastos Damos clic en capturar Para iniciar con el desglose de estos gastos En el concepto de anticipos Y rendimientos de sociedades civiles y cooperativas Capturamos el importe deducible Y el importe de los viáticos y gastos de diario Que también es deducible Otra de las mejoras que tiene la herramienta De la declaración anual Son los campos Honorarios pagados a personas físicas Y uso o goce temporal De bienes pagados a personas físicas Este es un dato sugerido Para revisar la información Damos clic en capturar Lo que se visualizará Es lo que se retuvo por mes O el mes en el que hubo retención de estos conceptos La retención enterada por servicios profesionales La cual tiene un pequeño desglose De cómo se presentó El estatus de la declaración En la cual se enteró de la retención Y el importe de honorarios pagados O pagos por uso o goce temporal De bienes inmuebles Que se tendría derecho a deducir Esto está relacionado con la retención Por eso se sugiere el importe Y si se considera que no cumple con los requisitos De deducibilidad De estos conceptos Se puede disminuir o modificar Damos clic en cerrar Y volvemos a gastos Para agregar más gastos De los conceptos señalados Damos clic en el botón agregar Para seleccionar el tipo de gasto En el catálogo Y el monto que corresponde a este Damos clic en cerrar Para continuar Pasamos a gastos deducibles Relacionados con la nómina Damos clic en el botón capturar Y posteriormente En agregar Seleccionamos del catálogo El concepto de la deducción Relacionada con la nómina Y capturamos el importe Damos clic en el botón guardar Y si es necesario Se agrega otro concepto Y después guardar De ser el caso Se debe capturar el importe De gastos relacionados a la mano de obra Damos clic en el botón cerrar Posteriormente Se ingresará Al apartado de inversiones Damos clic en el botón agregar Y de igual manera Seleccionar el concepto El importe Y dar clic en guardar Y en su caso Capturar el importe De la deducción de inversiones Para costo de lo vendido Damos clic en el botón cerrar Ahora ingresamos al campo Costo de lo vendido Se deberá seleccionar del catálogo El tipo de determinación del costo El método de evaluación de los inventarios Y el sistema de costos utilizado En este caso Seleccionaremos la opción No aplica Y damos clic en el botón cerrar Posteriormente se muestra ¿Tienes estímulos para aplicar? Seleccionamos que sí En el caso de tener algún estímulo Y debemos capturar la información Para este caso Seleccionaremos que no Una vez que tenemos La información requisitada De deducciones autorizadas Tendremos el total De deducciones autorizadas Y podemos pasar al apartado De determinación Para la determinación del impuesto Con la información registrada En el apartado de ingresos y deducciones Podemos ingresar a este apartado Para determinar el impuesto causado en el ejercicio Tenemos un total De ingresos acumulables Que es con base a la información De la pestaña de ingresos Un total de deducciones autorizadas Con base en la información De la pestaña De deducciones autorizadas Una utilidad fiscal Antes de la PTU Una PTU pagada en el ejercicio Aquí podemos capturar el monto De la PTU Que tenemos pendiente de aplicar Esta funcionalidad No tiene ninguna modificación Es igual que el año pasado Determinamos la utilidad fiscal del ejercicio Nos pregunta ¿Tienes pérdidas fiscales De ejercicios anteriores por aplicar? Si seleccionamos que sí Tenemos que aplicar La pérdida fiscal O el monto de la pérdida fiscal Que tenemos derecho a aplicar Es importante señalar Que los remanentes de las pérdidas Se tienen que precargar En esta declaración De la declaración Del ejercicio inmediato anterior En caso de que se haya omitido Hacer el registro De los remanentes Por ejemplo De pérdidas fiscales Se tendría que presentar Una declaración complementaria Del ejercicio 2020 Con el fin de que Esa información Se traslade a esta declaración Y lo pueda aplicar En la determinación En este ejemplo Seleccionamos que no tenemos pérdidas Y llegamos a un resultado fiscal A este resultado La aplicación Le determina Un impuesto Que aplica La tasa anual Y posteriormente Pregunta Si tienes estímulos fiscales Pendientes de aplicar Si seleccionamos que sí Tenemos que registrar El monto de esos estímulos Que también tienen remanentes Por ejemplo El de deporte de alto rendimiento Este remanente Tiene también que venir De la declaración Del ejercicio inmediato anterior Si se omitió registrar Este importe En la declaración De 2020 Tienen que regresar A presentar Una declaración complementaria De ese ejercicio Con el fin de que Se vea reflejado Ese remanente En esta declaración En este caso Vamos a señalar Que no Tenemos impuestos Sobre la renta Del ejercicio Al cual le podemos acreditar El impuesto Acreditable De dividendos O utilidades distribuidas El impuesto Acreditable Pagado en el extranjero Los pagos provisionales Efectuados En el ejercicio Y el impuesto Retenido Al contribuyente También en el ejercicio El impuesto Acreditable Por dividendos Se tiene que desglosar Si tiene un remanente Este va a venir precargado Y si se omitió registrarlo En la declaración Del ejercicio anterior Se tiene que presentar Una complementaria Si no Se tiene que agregar Solamente Lo que corresponde A lo del ejercicio En este caso Vamos a señalar Que no tenemos Lo mismo pasa Con el impuesto Acreditable Pagado en el extranjero Si existe un remanente Se tendría que haber Registrado En la declaración Del ejercicio anterior Si no existe Entonces tenemos Que señalar En la pestaña De ingresos Ese ingreso Que se tuvo En el extranjero Y el impuesto Acreditable Para que de la pestaña De ingresos Se traslade A la pestaña De determinación El monto De los pagos provisionales Efectuados Con anterioridad Se precarga De los pagos provisionales Del ejercicio En el detalle Podemos ver El periodo En el que se presentó El pago provisional El impuesto a cargo Determinado Y el estatus De la declaración En donde se presentó Ya con esto Tendríamos el impuesto A cargo del ejercicio Y podríamos pasar Al pago En la sección De pago Donde viajará El impuesto a cargo Se podrá acreditar En su caso El monto De subsidio Para el empleo O alguna compensación Para el apartado De subsidio Para el empleo Deberá ingresar Y visualizar El subsidio Disponible Para su aplicación Y en su caso Podrá registrar El subsidio Que se aplica En la declaración Anual Con ello Aplicará El subsidio Para el empleo Y posteriormente Podrá realizar Alguna compensación En caso de tenerla O aplicar algún estímulo Al impuesto a cargo Una vez Que se haya aplicado Algún subsidio Alguna compensación O algún estímulo Se visualizará El total De aplicaciones Y posteriormente La cantidad A cargo Y la cantidad A pagar Hecho esto La parte De la determinación Del impuesto Quedaría completa Y vamos a ingresar A datos adicionales En el apartado De datos adicionales Se va a ver El campo De coeficiente De utilidad Del ejercicio En este campo Se va a reflejar El coeficiente De utilidad Determinado Con base En la información Del ejercicio Y se va a poder Visualizar El detalle De cómo Se determinó Ese coeficiente De utilidad Al dar clic En el botón Ver detalle Aquí podemos ver Los ingresos Que fueron considerados Las deducciones Autorizadas La PTU El total De ingresos acumulables El ajuste anual Por inflación acumulable Los ingresos nominales Para el coeficiente De utilidad Y el cálculo Que se realizó En este campo Lo que refleja La declaración Es el coeficiente De utilidad Determinado Con base En la información De la declaración Anual Y este coeficiente Es el que se ocupará Para determinar Los pagos provisionales Del siguiente ejercicio Si el coeficiente De utilidad Que determina La aplicación Es cero Entonces se tendría Que aplicar El coeficiente De utilidad De los ejercicios Anteriores Sin rebasar De 5 años Pero esto Ya no se tiene Que registrar En la declaración Anual Ya que determina El coeficiente De utilidad Del ejercicio Y es el que Queda registrado No hay necesidad De que lo modifiquen Ni se va a poder Modificar Una vez que se tiene El coeficiente De utilidad Que determina El aplicativo Se podrá seleccionar Si está obligado A calcular Y pagar La PTU Del ejercicio Que declara Si seleccionamos Que sí Deberá seleccionar Si la PTU Se determina Con base A la nómina pagada O no En caso de seleccionar Que sí Se visualizará El campo PTU Generado Durante el ejercicio Para que se capture La información También se podrá Ingresar Al campo PTU No cobrado En el ejercicio Anterior En donde visualizará La información Prellenada De la PTU Total a distribuir Del ejercicio Inmediato anterior Y la PTU En las utilidades pagadas En el ejercicio Inmediato anterior Con ello visualizará La PTU No cobrada En el ejercicio Inmediato anterior La cual se adicionará A la PTU Total a distribuir Entre los trabajadores Aquí se determina La PTU No cobrada En el ejercicio Inmediato anterior Con el fin De que se adicione A la del ejercicio Y esa sería La que quedaría Registrada Como PTU A distribuir En el próximo ejercicio Posteriormente Hay que darle Información De la CUCA Y de la CUFI En este caso Pondremos Que es 0 Y en caso De que también Tengamos un esquema Reportable Se tendría Que señalar aquí Si lo tenemos Y agregar el número Y si no Con esto quedaría La declaración Concluida Ya nada más Tendríamos que ir A la administración De la declaración Ya que ingresamos Vemos que tenemos El impuesto determinado Podemos generar La vista previa O realizar el envío Seleccionamos Enviar declaración Y el sistema Nos va a solicitar Que confirmemos Que deseamos Realizar el envío El envío De la declaración Se realiza Con la e-firma Firma electrónica Obligatoriamente Ingresamos El archivo .cer .key Y la contraseña De clave privada Damos clic En el botón Enviar El sistema Generará Un acuse De recepción De la declaración El cual Va a contener La línea De captura Para el pago De la contribución Y la liga Para los bancos En los cuales Se puede realizar El pago De esta declaración Esto se puede hacer Por transferencia Electrónica Por tarjeta De débito O crédito Y cheques Este acuse De recibo Se puede descargar O se puede volver A consultar En el apartado De consultas En acuses Con esto Las personas morales Del régimen General Cumplen con la obligación De la declaración Anual Por último Es importante señalar Que el prellenado De la deducción De sueldos Y salarios También se incorporó En 2021 Para el formulario De sociedades cooperativas Por lo que hace A los demás formularios F23 F24 F25 F18 OA Y el F21 También se hicieron También se hicieron Algunas modificaciones Una de ellas Es que se incorporó En la periodicidad Que se presenta La declaración Del ejercicio Por terminación Anticipada También se hicieron Algunas modificaciones En la determinación De dichos formularios Que entre ellas Se encuentra El del cambio De etiquetas En los estímulos Que aplican Contra el impuesto causado Se eliminó De estas declaraciones El apartado De no aplica En algunas secciones Por ello En caso De que no les aplique Una sección Podrán dejarlo en blanco Y podrán dejar Los importes En cero En el formulario F24 Régimen De los coordinados Se incorporó Un concepto Para deducir La facilidad De 8% De los ingresos Propios De su actividad Sin documentación Que reúna Requisitos Fiscales Asimismo Se incorporó La determinación Del ISR Por la aplicación De esta facilidad El cual se calcula Una tasa De 16% Es importante señalar Que se precargará En esta sección Con el importe De los pagos Provisionales Efectuados Durante el ejercicio Por dicho concepto Las modificaciones Son mínimas Pero es importante Señalarlas De los formularios Y del régimen En general De ley Para atención Telefónica Desde cualquier parte Del país Llama a Al 55 62 72 27 28 O desde Canadá Y Estados Unidos Al más 52 55 62 72 27 28 Muchas gracias Gracias por tu atención 20 22 E 25 Gracias.